Ahora, ah, este todavía lo tengo prendido, a ver, Sperma. Ok, ok, ahora vamos a ver qué tan fácil puede ser este entrar en algunas cosas. ¿Cuál era el que no era Cloudflare? Ah, sí, Quad9, en mi opinión, para DNS. Pero esa es mi opinión, sabes? O sea, hagan su propia investigación. A ver, mi mouse no quiere funcionar, Sperma. Déjame no más repitar. Es que me caga Bluetooth, la verdad, como plataforma. Pero tengo, fíjate que este mouse puede hacer... Ah, man. Es que quiero estar viendo la misma pantalla. Este mouse puede hacer el de USB y el de Bluetooth, entonces tengo este computador, el mouse con Bluetooth y la cosa de USB en el otro. ¿Cómo se escribe? A ver, permíteme. Ay, ya te lo paso, eh. A ver. Has intentado apagarle y luego volver a... Ah, mira. A prenderle y ya funciona. Y, a ver, mi teclado también se desconectó por andar aquí platicando y no... Este... Es va a decir, hey, I see you've plugged in a new device. Y es va a load in the appropriate drivers. Y te va a notice que este scanner build... Oh. A ver, mi teclado también se desconectó por andar aquí platicando. A ver, mi teclado también se desconectó por andar aquí platicando. A ver, mi teclado también se desconectó por andar aquí platicando. Y, a ver, mi teclado también se desconectó por andar aquí platicando por andar aquí platicando por andar aquí platicando por andar aquí platicando. Y, a ver, ¿qué hacen exactamente? Ratones. Oh, eh, que eso. No puede... Ah, bueno. Ok. Si alguien lo quiere anotar, esta es la clave. Si te das cuenta, no tiene conexión de fibra, tampoco tiene conexión de LAN. Este es solo para enseñar que es vulnerable. No lo quiero poner en el internet. No lo uso como mi router personal. No recomiendo usarlo como tu router. Pero sí. Ok. Entonces, a ver, ¿qué dice aquí? Dice... A ver si se enfoca. Ok. Si alguien le quiere tomar captura o algo, ya puedes tener la contraseña y todo eso. Y también el modelo que es G... G, más bien 24. Ok. Entonces, está haciendo el RID. E-A-L-H-N. Ok. Chira. Y, oh, pfff. A ver, lo desconect... Lo acabo de desconectar, entonces. Ok. Lo tengo que poner. Sí, exacto. Este, sí, iRabbit open source es lo que yo uso y lo que deberían usar ustedes también. Pero vamos a llegar a esto momentarily. Let's see. Did I want... You could put this up here. Sí. Y así no me tengo que hacer chiquito. Todavía. Ok. Y este... Es un celular Android alterado. Tantito. Está rooteado y también tiene, uh... Bueno. A ver. ¿Dónde está entrado? Esto es una pregunta interesante, pero que realmente no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, llegaremos a eso después. A few moments later. Y ya, ok, ok. Y no voy a minimizar nada porque esto es mi problema y luego me estoy como, uh, disparando en la pie. Entonces, este está como configurado para que pueda usar como, uh, um, conexiones, uh, wireless como adaptadores y así. Uh, y para hacerles, uh, cosas que realmente no debería. Cyanogen. Cyanogen es, pinche, super escuela vieja. Uh, esto es, uh, LineageOS, uh, que es básicamente lo mismo que Cyanogen, no más, más moderno, ¿no? Pero, ok. Entonces, vamos a desactivar el Wi-Fi. Ah, mira, mi red se llama OpenWRT ahí. Ah, ¿por qué? Y... Ah, clear, nomás para tenerle así. Ok. Y, bueno. Primero les voy a enseñar el script que, uh, hice nomás como para... O sea, van a ser... A ver. Puedo hacer esto más grande, ¿verdad? Sí. I gotta do this and this. And, oh. And this. Es que si no va a ser muy difícil de leer. Right. Ajá. Ok. No más, uh, es un script que ejecuta otro script, pero que revisa que no estás usando como el wireless por ninguna otra cosa primero. Pero, uh, realmente ese no es como mi invención. Ok. Entonces, ahora sí lo ejecutamos. Pero no más en el interés de transparencia y así. Ah. Hijo de la chingada. ¿Sabes? No tengo paciencia para este ver que tiene este ahorita. Entonces, lo que voy a hacer es usar uno de los otros. Este, fíjate que ando, este, uh, haciendo una tienda para vender estos, entonces tengo un montón de ellos, o sea, ya como en producción. Ah, justo aquí, como, o sea, no es gran problema. Ah, uh, uh, pero aquí en este, properties, there it is. Ok, ok, ok. Ok, ok. Sí, ya estamos en el otro. Ok. Estoy como, ah, podría, este, revisar todo eso. Ah, vamos a llegar a este en un momento, pero. ¿Sí le puse el mismo script en este? Sí. Ah, ok, perfecto. Es que, ¿sabes? O sea, a veces no se vale hacer todo eso cuando la gente te está viendo, es como, ya. Ok, y vemos, uh, que hay algunos vulnerables, sí. Vulnerables a que, bueno, le puse el ataque, uh, Pixie Dust, que, uh, bueno, mejor les enseño. Uno. Enter. Enter. Intenta con un, uh, pin que no es correcto y sabe que no es correcto. Pero, ¿con qué fin? Con recibir todo esto. Y ya se calcula el pin que sí. Y ya tiene la contraseña. Literal, no pude explicarlo en qué rápido era, pero mira, vamos a darle un poquito para atrás, ¿no? Ok. ¿Qué exactamente hizo? Intentó conectar con el NIP, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uh, cuatro, cinco, siete, ya, ese, ¿no? Cuando hacen eso de WPS, que es, um, Wi-Fi Protected Setup, no está tan protegido. Ah, entonces, mi celular necesita verificar que este es el modem, justo como mi modem necesita verificar que este es, que somos quien decimos, ¿no? Y cuando te da toda esta información, la verdad es que sus números al azar que tiene, uh, no son como tan random, ¿sabes? Entonces, pum, ok, te dice, oye, no, el pin de WPS, eh, WPS, pues, está difícil decir W cada vez. Este, uh, WPS es, está mal, es, ah, ok, perdóname, ah. Y luego calcula desde eso, pum, este es el pin de WP, eh, WPS. Y luego intenta con eso, se conecta, y ya tiene ahí la contraseña. Así de rápido, ¿no?